Y es mi querida Marinita Gangotena, ya se encuentra con nosotros el día de hoy, amiga, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, siempre es un gusto tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que nosotros tras cámaras estábamos ya diciendo, pobres chicos, en realidad lo que les sucede. Así es, amiga querida, hoy vamos a hablar sobre la sociabilización de los adolescentes, especialmente en esta época que es tan complicada. Pero antes vamos a ver una nota muy interesante, preste atención. El 40% de los jóvenes reportó sentir ansiedad y el 30% sufre de depresión en los últimos meses por la pandemia. Para los jóvenes, la principal razón que influye en sus emociones actuales es la situación económica y la falta de sociabilización. El 60% de los jóvenes reporta tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba y el 50% se siente menos motivado para realizar actividades habituales. Su percepción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada, particularmente en el caso de las mujeres jóvenes quienes han y están enfrentando dificultades particulares. Una situación que genera elevada preocupación y es un llamado a las autoridades de salud nacional es que el 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental. Yo diría darles la libertad total como tenían antes no sería seguro ni sería responsable por más de que las personas, las familias, los mismos chicos aseguren que ellos están tomando todas las medidas necesarias. Sé que necesitas tener contacto con tus amigos pero pensemos en actividades que sean seguras y también con un grupo reducido, es decir, no te vas a ver con un grupo grande de personas, con toda la clase o con todo el barrio, tampoco ni te vas a ir a una fiesta donde obviamente se puede perder el control. ¿Qué actividades nos recomiendas que pueden realizar los adolescentes? De preferencia actividades al aire libre, que se promueva en esta época más, por ejemplo, la práctica de algún deporte, que sean de preferencia no tanto actividades dentro de una casa o donde haya contacto con muchas personas del entorno familiar de ese chico. ¿Qué edad crees que es la más afectada con respecto a la pandemia? Bueno, yo pensaría que los más afectados podrían ser los adolescentes que ya estaban en plena actividad social, digamos, como a partir de los 14, 15, 16 años y obviamente de ahí también hay los chicos que ya estaban por salir del colegio. Yo pienso que este grupo también es uno de los que más ha tenido que sufrir con estos temas porque tal vez pensaban su graduación de una manera específica y resulta que, por ejemplo, los chicos que se graduaron el año anterior no pudieron tener ninguno de los eventos, todo fue virtual, entonces también es un duelo que ellos experimentan. ¿Qué consejos puedes dar a las madres y padres de familia que ven saboreando la mañana? Considero que sí debemos buscar algo de flexibilidad, de creatividad, de actividades que son posibles porque sí hay ciertas actividades que son posibles para que ellos no lleguen a sentirse frustrados y que no haya estos conflictos constantes dentro de la familia porque puede acabar siendo un problema mayor para todos. Como padres, ayudemos a nuestros hijos, adolescentes a mantenerse en contacto con sus familiares y sus amigos por teléfonos, videoconferencia, medios sociales o incluso a través de los videojuegos. Las escuelas también pueden ofrecer consejos y directrices para ayudar a satisfacer sus necesidades sociales y emocionales. Recordemos que no podemos ser tan cerrados con respecto a la situación actual. La mayoría de las familias estamos pasando por este tema, que tenemos hijos de adolescentes y el decir no a esto, no nos olvidemos que muchos de ellos han perdido las fiestas de graduaciones, los paseos de fin de año y el simplemente en los cumpleaños del ir y poder estar con sus amigos, ir al cine, poder ir a tomar un helado. Entonces, esto le sumas a una etapa que es tan complicada, si a nosotros que somos grandes, pues nos afecta. No se diga a las personas, a los jóvenes que están en esta edad tan complicada que es la adolescencia, pues hay que tener mucha precaución con eso. ¿Cuál es el único consejo que les podemos dar? Es que seamos un poco más permisivos con ellos, ¿no? Cuando dices permisivos, ¿a qué se trata? Por ejemplo, la recomendación que nos daba nuestra psicóloga es que, por ejemplo, si es que van a salir, obviamente que no sean salidas tan seguidas, pero si lo van a hacer, no decir no a todo, ¿no? Pero obviamente con las precauciones del caso, Kari. Por ejemplo, van a salir, ok, que es un lugar abierto, no te saques la mascarilla, siempre debes tener alcohol, porque tampoco si no podemos, si decimos no a todo, pues ellos van a sentir una frustración. No nos olvidemos también, escuchen bien, esto es unas cifras realmente alarmantes. El 70% de los adolescentes han perdido algún ser querido o alguna persona de su círculo por la pandemia. Entonces, a eso le sumas esta pérdida, es realmente terrible lo que ellos están pasando. Es terrible, es súper doloroso, mi marinita, obviamente nosotros como madres de adolescentes nos damos cuenta de la situación tan terrible. Yo me pongo a pensar y digo, yo a la edad de mi hija salía a los centros comerciales, me iba a pasear con mis amigas, ya me iba a lugares en los que mi mamá, mi papá me iban a dejar, comía, salía, después me recogían, iba al cine. Y a ella ahora le toca estar en la casa, ¿sabes qué? Ahí tenemos, por ejemplo, con mi esposo una pequeña discusión porque yo pienso igual. Yo digo, ok, no a todo sí, pero no a todo sí, pero a algo sí. O sea, no podemos decir, no, mi esposo en cambio me dice como que no, es que sí me da susto todavía, yo creo que no debería salir, pero en realidad creo que si es un poco como tire y afloje, obviamente no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir en esta situación. Nuestros hijos están atravesando por una edad complicada en la que sí necesitan sociabilizar, así que creo que tiene que ser como tú lo mencionabas. Obviamente salir de vez en cuando, no decir a todo no, no decir a todo sí y siempre hablarles de la precaución, de la mascarilla, del alcohol, aunque sabemos que a esa edad tampoco es que sean tan conscientes. Llegan y la mascarilla, pues, se quita la mascarilla, ¿no? No nos olvidemos que a esta edad, Kari, lamentablemente los papás pasamos a un segundo plano, ¿no? Lo más importante para la vida de un adolescente son sus amigos, sus pares. Entonces, si vas a salir, si le vas a dar permiso a tu hijo, no te olvides que tiene que ser con un grupo reducido. Y lo más importante también es un grupo de personas que tú conozcas, ¿no? Porque por lo general los papás se llevan, ¿no? Entre papás, entonces tú sabes también qué cuidados van teniendo cada familia. Eso también muy pendientes y muy alertos. No podemos decir a todo sí, como le dices, tampoco podemos decir a todo no. Y también el hecho que estén mucho tiempo, tal vez, en las redes sociales, en las videoconferencias, en las reuniones de Zoom, nunca jamás va a reemplazar lo que es el contacto físico. Así es, la tecnología, por supuesto, nos ha ayudado y nos ha ayudado muchísimo. Y hay que decir gracias, o sea, mi hija tiene sus reuniones con sus amigos, tiene Zoom, pero no, uno necesita tocar, o sea, uno necesita tener este contacto. En realidad, que sí es súper importante, también creo que si nosotros decimos no todo el tiempo, sí se van a volver rebeldes. Y el momento en que ya se pueda salir, no sabemos cómo se nos pueden descontrolar. Así que siempre la comunicación con nuestros hijos es súper importante, hablar con ellos, explicarles del por qué del no, también explicarles del por qué de esta vez. Sí vamos a darles permiso para que puedan salir con sus amigos y tomando siempre las recomendaciones que tú mencionaste. Gracias, mi queridita, mi queridita, mi querida Marinita por estar contando. Sí eres mi queridita amiga. Muchas gracias, amigos, les quiero mucho y esperamos. Yo también le quiero a mi gordito bello que está atrás de cámaras y no se olviden que la próxima, no, en 15 días, en nuestro segmento Má 24 7 vamos a estar también con.